¿Qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Colona, Iusland y estoy aquí con Zully ¡Holi! Que está diciendo que sí, no sé a qué le está diciendo que sí A todo Y bueno chicos, si recuerdan el episodio anterior que se quedó todo emocionante aquí adentro de esta casa Que casi se muere Zully o se estuvo a nada de morir Al nada, al nada, al nada Al nada, al nada Oye Zully, ¿tú no tienes carbón? Eh... no No, pues bueno Bueno chicos, vamos a continuar aquí adentro de esta casa Que bueno, ya nos estamos quedando sin comida Mira, por ahí salió otro zombie Este... Nos estamos quedando sin comida Y bueno, yo estoy comiendo ahorita carne de zombie Y esta casa que... Eh... está llena pero atascadísima de zombies Que está muy oscura y no tenemos para poner antorchas No Mira, mira, aquí está saliendo más ¿Dónde? Sí, 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 es lo que estoy buscando porque aquí está saliendo Aquí está, aquí está Perfecto, vale Ay, 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 ay ¿Pero eso qué es? Pero tranquilos No, ¿a dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde? Se regresen ¿A dónde? No ¿Sabes qué? Una zanahoria Vamos a regresar a casa Vamos a ver si encontramos... Si tenemos un poco de carbón Porque no solamente porque sea de noche Sino que el video también se va a ver más oscuro Ah, ok, vale Entonces vamos a ver si encontramos carbón Y si no hacemos un poco de carbón ¿Te llevas esos bloques, porfa? ¿Cuáles todos? Estos, ajá Y ya ahorita, chicos Vamos a ver si encontramos carbón Y regresamos Oh, aquí hay demasiada tierra Digo, piedra Sí Vale, pues vienen zombies Vámonos Ahí, vámonos Esto está horrible O sea, esta casa... Es un caos Está maldita Es un caos Pero bueno Vamos a casa de abolada Vamos a ver si encontramos un poco de carbón Hacemos antorchas para que se vean bien el video Perfecto, madre mía Lo maté de un crítico Vale Pues vamos, chicos Ya saben El episodio anterior se puso muy bueno Si no lo han visto Vayan a verlo Porque se puso todo bueno Zully se quedó como un corazón O sea Corre Que están spawneando muchos zombies Estoy corriendo, estoy corriendo Me voy a comer un pan Porque si no Es que estoy comiendo carne de zombie Y este... Y me da hambre Entonces se me quita Ah, ok Se me baja de volada la comida Pues vamos, vamos Oye, pero yo vengo con 64 libros Yo vengo con... Lo malo es que no tenemos para encantar Pero wey A ver si... Nos faltan muchas cosas Si en algún momento nos regalan más diamantes Y nos podremos encantar Bueno, no sé para qué Porque no tenemos Iron Arregla lo de los cultivos mientras Eh, ¿qué iba a arreglar? Ponerles más agua, ¿no? Oh, es verdad Que ya tengo el otro cubo Sí, sí Pongo esto por aquí Tenemos carbón vegetal Esto aquí Me lo llevo, ¿no? Sí Haz antorchas, porfa Sí Y esto aquí Tengo 16 con esas Eh... 16 No te alcanza para más Me va a alcanzar para... Sí, creo que sí Si puedes hacer más Pues mejor 20 Va 20 es el máximo Con ese cubo 20, pues está bien Con esas nos vamos ahorita Vamos a... Ay, ¿dónde está esto? Joder, quité uno de ahí que no era ¿Te imaginas que te dieron la leche porque era para un reto? Y le tenías que entregar a alguien Eso será muy malo Pero bueno Espero que Si fue... Si es así Que sean inteligentes los del mapa Y que hayan puesto más vacas Por... Si alguien se la tomaba o algo Pero es que a ver Es muy importante el agua O sea, no, no, no Sí ¡Ay! ¿Lol? Pise un cultivo y no se quitó No pasó nada Siempre me regañas por pisar Cultivos y tú los has pisado Es que saltó solo Y... Perfecto Ya están los cultivinis Ahí está Ese, chicos Está un poco Mal Porque así era, ¿vale? Sí, porque era el espacio para la caña Era para la caña Ya, ya, claro A ver Pues vamos a dormir, Zully Y nos vamos a la casa, ¿va? Ok A ver Voy a ver si por aquí Hay... No hay ¿Esto qué es? Lana Pues nada Vale, pues vámonos Vale A dormir Madre mía Hola, perro, ¿cómo estás? Muy bien Ah, encantado Vale, pues Zully Dame la mitad de antorcha si quieres Ay, pero vamos a dejar aquí un montón de cosas Sí Ahí está lleno ya Necesitamos arreglar los cofres Que están hechos caquita Toma una caca, sí Sí Así que nada Voy a poner esto por aquí Y voy a meter todos los bloques ¿Vale? Ok Así que si quieres ahí mete bloques y cosas Ah, el armor stand Que fue lo que agarré en el anterior episodio Lo dejo aquí Ahí está Tengo cuarzo Ah, pues sí, ¿va? Pues sí Cuarzo Yo también creo que tengo Por ahí deje cuarzo Hay que hacernos una casa de cuarzo bien ok Ay, sí, hombre Como tenemos tanta cosa Voy a destruir todo el mapa para hacer mi casa El H ahí se queda Tengo un pala Vale, la comida me la llevo Y es de un pala Dos patatas, vale ¿Cómo? Tiene un pala Un pala Así se dice ahora, ¿sí? Ay, no deje las pepitas Las dejo a donde estaban aquí creo Sí Y las manzanas Las manzanas las voy a dejar Aquí Que de hecho las manzanas nos las deberíamos llevar también para comida Porque no sirven para nada Así que, bueno, pero ya nos las llevaremos después Este, vamos Ahora sí, chicos A terminar de explorar la casa esa Porque, porque, no sé No hemos visto lo que hay arriba Solo exploramos el primer piso en el episodio anterior Muy difícil Y fue una locura el primer piso O sea, imagínense Junté 40 carnes de zombies ¿En qué? ¿Cinco minutos? Algo así Fue una locura Pero bueno A ver, vamos para allá Vamos, vamos A ver Y esos bloques de madera ¿Yo los puse o qué? No lo sé Igual y sí Yo creo que sí, o sea Yo siempre ando cargando madera Pero, a ver Ya llegamos Listo, voy a seguir comiendo carne ¿Zombie por qué? Porque no, no, no ¿Qué? Esto del pan se acaba bien rapidito Sí, es lo malo Por eso quiero Quiero empezar a plantar las patatas Porque las patatas cocinadas ya son un poco mejor Ok Vale, Zully, ¿me das antorchas? Eh... Las dejé Tú, Zully, quieres que te reviente, ¿verdad? La vida Ahorita vengo Va, pues yo voy a terminar de explorar aquí adentro Digo, aquí abajo A ver si hay algún, este El spawn este que no lo encuentro O aquí ya lo había encontrado Creo que ya había encontrado los de abajo, ¿no? Es que aquí ya... Los que están cerca de la escalera, esos no Aquí había un zombie, no sé No sé Pues nada, a ver Voy a ver si hay... Si encuentran unos por aquí en la escalera, chicos Que aquí en las escaleras hay varios Pero... ¡Ay! Vean, aquí salió este zombie Y que me revientan la vida Tranquilos Y ahí salió uno No sé si sea de arriba Pero bueno, a ver Déjenme comer Vale Vale Tú, pero ¿cómo no te pegué? Joder, necesito un pan A ver Eh, a estos niños Señoras y antorchas ¿Ustedes? ¿De dónde salen? Malditos zombies ¿No te las di, Nick? Nope ¿Seguro? Eh, ¿seguro? ¿Ya las perdiste, Zully? Sí ¿Cómo que sí? Pues no sé dónde las metí Buscan todos los cofres Eso Corre, pues A ver, mientras Yo sigo buscando por aquí Aquí esto ya Aquí, aquí hay otro Aquí están Ya los encontré Ay, que la estoy pegando Con un pico Con razón no se muere ¡Eh! Que me queme Joder, es que esto es una locura ¿De dónde sale tanto zombie? Muérense Y siguen saliendo un mini Pero es que esos minis Dios mío Vale, perfecto Muerto A ver Joder Solo que subamos rápido Y estamos iluminando Toda la de esas Sí, necesito que vengas Ya volada Voy, voy A ver Igual y acá abajo de las alfombras Hay alguno, eh No lo sé Tú, me cago en ti Es que los esconden re bien Sí Otro mini, en serio Eh, que no me dejaron subir Ya casi llego Ya casi llego A mí casi me mataban Voy a llegar Y next ya va a estar todo morido No, yo no muero Oye, pero es que no puedo creer Que ya reventamos No sé cuántos spawns Y que siguen apareciendo Tantos zombies Pusieron un montón Le exageraron aquí O sea, pero un montón Si así está aquí ¿Cómo estará en la ciudad? Sí, joder Va a estar atascado de zombies Oli, aquí estoy Atascado Ahí Pues dame La mitad de antorchas Por su aplox Ven Te doy la mitad Voy a poner uno ahí Por si acaso Esto fuera Y ¿Dónde están las antorchas? Oye, oye Oye No encuentro aquí Muera, señor Vale, voy a poner Una aquí Y otra aquí Y listo Uy, uy, uy Me viene ¿Pero cuánta gente tienes ahí, Soli? Me viene mucha gente Pues no sé Te invito al festín Vale, pues vamos corriendo hacia arriba Poniendo antorchas así A lo loco por la pared Sí, eso Para que ya no puedan spawnear Perfecto Y ya después Después buscamos bien los spawns Vale, chicos Por fin hemos podido subir Al segundo piso Madre mía Que esto No, no, no No dejaban Vale, pues Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Dos panes Madre mía Dos panes O sea, dos panes ¿Para qué los quiero? En fin Oye, aquí hay un yunque No puede ser Se me rompió el pico Sí Eh, yo tengo el pico todavía Ahorita voy Yo tenía Joder Voy a romper acá un spawn que veo a la vista Oh my god, está lleno Aquí está lleno de cosas Lol, es verdad Pero ven Todavía no termino de explorar aquí Eh Eh, te cae, te cae, te cae Zuli ¿Dónde? Allá, allá Donde está la televisión Todo el piso es de madera ¿Tú qué, zombie? ¿Qué haces aquí? Órale, a cagar Es un zoo Eh, ¿ustedes de dónde salen? Madre mía Ahí de las escaleras Vale, voy a agarrar esto por aquí Esto así Y me hago un pico de piedra aunque sea Pues no tengo para más Ni modo Vale, pues Mi pico ¿En dónde tenía el pico? Aquí Vale, listo Entremos O sea, en esta habitación no hemos encontrado los 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 spawns ocultos Pero Aquí están saliendo De arriba están saliendo Mira Aquí en este de obsidiana Ha de haber algo bueno Es verdad Lol, pero necesitamos un pico de diamante Podemos con otro, ¿no? Pero tarda más Huesos Eh No estoy seguro Creo que sí Oh my god, mira, mira cómo está de lleno Mira abajo Allá hay una piscina ¿Qué? Un libro con reparación Genial Lol O sea, tenemos Para poner algo con reparación infinito O sea, para tenerlo infinito Sí, 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 sí ¿Intentamos picar esto? Sí, sí, sí Vale, pues Espero que nadie venga Pícale, yo te cubro Vamos a picar los dos con Yo ya no tengo pico Te cubro No tienes pico Lol Pues yo tengo uno de piedra Me voy a tardar aquí 32 horas Pues nada A picar Escucho zombie Escucho zombie Pero no lo veo Es que, ¿sabes qué? Allá afuera Ahí donde te estás tomando Y en la parte de arriba Hay un montón de zombies Sí En la parte de arriba también No, me voy a tardar años No, tú sigue Tú sigue Si está así Es porque algo bueno de tener Qué hueva Qué hueva tengo Pero bueno Seguiré picando Ayúdame con la mano Ah, ¿también cooperó? Sí No sabía que también ayudaba eso Sí, 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 sí Porque vean Vean, chicos Ya se está rompiendo O sea, ya Ya vamos más allá Que acá Malditos zombies No dejan de escuchar nada Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi ¿Sabes? Para que haya una caca aquí Lo que no quiero Y lo que yo no quería Era desperdiciar la obsidiana ¿Lo ves? Yo no quería desperdiciar la obsidiana Pero bueno, ya ni modo Vamos a salir aquí Aquí en la piscina Ay Cuidado, cuidado Te cayó un chaparrín Pero en el agua Pues tengo ventaja Uy, otro Tú me cago en el chaparro No hay nada Pensé que aquí abría un cofre oculto O algo Ay Casi me tiraba hacia atrás Y me muero Vale, pues qué Acá abajo hay un spawn Voy a tratar de encontrarlo Mande, no Buena Y todavía nos suelta un piso más ¿Verdad? ¿Ande? ¿Todavía nos suelta un piso más? Sí No El spawn de aquí no lo encuentro Y no Y es que Me Odio tener un pico de piedra O sea, es muy lento Sí, ya sé No, no Vamos a meternos a la casa ¿Esto qué es? ¿Qué había aquí? Ay, me tiraron hasta abajo Intenta subir con bloques o algo Yo no tengo bloques ¿En serio? Pero sí hemos picado un montón aquí de bloques Sí, pero los he tirado Vale, ya estoy arriba Pues, qué bien Vamos a... Joder, es que ya se hizo noche otra vez Sí Oye, oye, oye Te sigue un chiquitín Te sigue un chiquitín Me cago, ya había subido Ahí está Oh my god Oh my god Oh my god Ahí está Muere, muere No, es que ya se nos hizo noche otra vez Déjenme, déjenme Voy a empezar a salir a lo loco Oye, es que están saliendo de todos lados Sí Mirarse de ahí, pobre Ah, no tengo dónde subirme No tengo bloques ¿Pero por qué los tiraste? Rompe uno o algo No tengo pico, ¿recuerdas? Toma bloques, toma bloques Por ahí pónmelos, los agarro Lol, es que Hazte un para arriba así de dos Y de dos ya no te llegan Ahí De dos Baja uno Baja uno Porque le puedes pegar Voy, espera Deja recuperar vida Porque casi me muero Ok No, es que Es que no Vean ahí, chicos Vean eso Ay, no Me asusté Pensé que me iba a morir Ahora sí Fuera 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 O sea Y no puede ser que no hemos llegado Ni al último piso O sea, nada No puede ser Oye, ya, ya O no sé si hay otro piso O es el techo No tengo una idea Ve cómo Cómo están aquí ¿Dónde? Vengan Aquí, bebé Lol, es que Joder Son demasiados ¿Tú qué haces aquí? Pum Intentaré Poner un poco de antorchas Por aquí Por aquí Tú Muy buena, zombie Por acá Oye, aquí Subes de nivel Pero rapidito Y por acá Lo, 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 lo Adiós, 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 adiós 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 a todas Adiós a todos Unos dieron patatas Ahí está Perfecto ¿En serio? Pues buena Ya tenemos más papas Joder Ay, no puede ser Ya tenemos que dejar el piso por aquí, chicos Y vean lo que tenemos por acá Loli, se te rompe la espada Ay, sí, tengo otra Ah, perfecto Eh, yo no sé a qué pon Aquí le ponemos reparación Lo vamos a guardar, yo creo Sí, hasta que encontramos algo bueno Tú tienes una espada buena, ¿no? Sí, la espada es de golpeo Cuatro, rompibilidad tres O sea, es buena, pero no sé No sé Que te vayas tú Chaparro infeliz ¿Sí alcanzaste a agarrar al junket? ¿Cómo? ¿Alcanzaste a agarrar al junket? Sí, agarré dos ¿Dos? Ah, bueno Pero están como medios rotos, ¿eh? Sí, no importa Junkets muy dañados, dice Funcionan, de todas maneras Vale, 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 vale Pues nada Esto está Zuli, nos vamos a tener que ir a casa Voy a abrir Oh, oh, mira un alienito Voy a abrir, eh Ahí en la pared Y vamos a saltar, ¿va? Ok Así que vamos para acá ¿Es en serio? ¿Vamos a saltar? Sí ¡A saltar! Ay, no, pues nada Mal salto Vente, salta al agua Uy, quítate ¡Vean eso, chicos! ¡Lol! ¡Lol! Corre, corre, corre Voltea para atrás No, gracias, ya no quiero ¡Lol! Vean esto, o sea El apocalipsis zombie ¿Ve eso? Ay, no Pero no, están locos Están locos No, vámonos a casa Vámonos a casa Joder Yo corro por mi vida Esto Joder, imposible Madre mía Es una locura Es una locura A ver Yo necesito un poco más de agua Que vienen zombies Me imaginé así como una portada de alguna película Ándale Nosotros saltando del edificio y atrás bien lleno Sí, luego yo intenté hacer water drop Y como había un montón de escaleras o picos Ajá Caí en un pico y el agua la puse abajo Pero bueno, no me morí Eso sí ¿Tú sí caíste en el agua? No, me fui de lado Porque ahí sabían un montón de zombies Pero me seguían a mí O sea, no te hubieran hecho daño Los cultivos pues todavía no nacen Yo estaba asustada y corrí por mi vida Vamos a tener que plantar un montón de papas y esas cosas raras Pero bueno, chicos Voy a dejar el episodio por aquí Madre mía ¿Qué episodio tan más alocado? Joder No puede ser ¿Qué? ¿Y eso que no vamos a la ciudad? No, todavía no vamos a la ciudad O sea Vean O sea, vean No, es que no Esto es una locura Ya se me acabó mi armadura Eh, ¿dónde estás? Ah, LOL A mí me queda un poco Ok Pero un poco Oye, toma ¿Qué? Tengo otro cubo Genial Así que nada, chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado el episodio Y pues nada Intentaremos, este Regresar a la casa en un futuro episodio A ver si ya podemos terminar de explorar esa casa Porque esa casa Está muy peligroso Maldita casa, es una locura Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Un saludito a todos Nos vemos, Uli Hasta luego Sale bye Sale bye Sale bye Y seguimos en morir